Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar buenísimas ideas de compra pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que esto les informe cada vez que yo subo uno de mis videos antes de continuar les quiero mencionar que estas ofertas ustedes las pueden hacer en la tienda yo simplemente las puedo verificar en línea, yo prefiero hacer las compras en línea para ser recogidas en la tienda pero como mencioné ustedes lo pueden hacer en la tienda, sepan que si no es un precio específico de oferta los precios pueden variar en línea y en la tienda, así que tengan eso en mente si lo desean hacer en la tienda y la tienda a que me refiero es la tienda de Walgreens, con todo eso dicho ahora sí vamos a comenzar La primera idea sería comprando uno de este Sally Hansen Miracle Gel Nail Color el que les estoy mostrando es el hologram pero hay otros colores que también califican que están en precio de oferta a 6 dólares con 99 centavos tenemos un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a 3 dólares con 99 centavos Siguiente oferta es en este colgate Optic White Alcohol Free Whitening Matte Wash este es el de 16 onzas que están a precio de oferta a 4 dólares con 50 centavos tenemos un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de uno lo cual lo va a bajar a 1 dólar 50 un buenísimo precio considerando que el precio original es 5.99 Siguiente oferta es en este Soap & Glory A Little Glory Gift Set que están a precio de oferta a 12 dólares hay un cupón digital de 4 dólares menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a 8 dólares un buenísimo precio considerando que el precio original como pueden ver es 20 dólares Siguiente oferta es este Milano Cookies Dark Chocolate estos están a precio regular a 99 centavos lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por dos de ellos sería 1 dólar con 98 centavos hay un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de dos que va a aplicar lo cual lo va a bajar a 98 centavos por los dos o 49 centavos por cada uno Siguiente oferta es en este Snuggle Plus Super Fresh Fabric Softener Dryer Sheets que viene con 70 unidades que esta semana están a precio de oferta a 3.99 hay un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a 2 dólares con 99 centavos un buenísimo precio Siguiente oferta es en el Cotonel Ultra Comfort Toilet Paper que viene con 4 Mega Rolls que equivale a 16 rollos regulares están a precio de oferta a 4.99 hay un cupón digital de 2 dólares lo cual lo va a bajar a 2.99 buenísimo precio considerando que el precio original es 7.49 Siguiente oferta es en este Kinder Joy 3 Piece Hollow Figures que están a precio de oferta a 1 dólar 74 lo que pueden hacer es comprar dos de ellos sería 3 dólares con 58 centavos hay un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de dos que va a aplicar lo cual lo va a bajar a 1 dólar con 48 centavos por los dos o 74 centavos por cada uno Siguiente oferta es en este Oral-B Bacteria Blast Manual Tooth Brush Soft que están a precio de oferta a 2 dólares con 79 centavos tenemos un cupón digital de 2 dólares menos en la compra de uno que aplica para este producto lo cual lo va a bajar a 79 centavos Siguiente oferta es en el Energizer Max el que les estoy mostrando es AA pero también hay de AAA están a precio de oferta a 10 dólares tenemos un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de uno lo cual lo baja a 9 dólares buenísimo precio considerando que el precio original es 22 dólares con 99 centavos y cada paquete viene con 16 baterías Siguiente oferta es en el NYX Professional Makeup Retractable Long Lasting Eyeliner Pencil que están en precio de oferta a 1.79 lo que pueden hacer es comprar 2 por 3 dólares con 58 centavos utilizar el cupón de Walgreens de 3 dólares menos en la compra de dos lo cual lo va a bajar a 58 centavos por los dos o 29 centavos por cada uno Shabbat Bitcoin